Bueno, pues ya estamos en la segunda parte de nuestro programa Conocho Basta y como lo hemos comentado durante esta semana, estrenamos una nueva sección. Una sección que nos hemos querido volcar con los colegios. Hemos querido estar con los más jóvenes, hemos querido conocerles también y traerlos aquí al plato. Y yo creo que la forma más idónea para que compartiésemos esos minutos era proponerles un concurso. Ya lo veían el día de ayer, hoy segunda de las citas, con otro grupo de colegios. Dos encuentros que vamos a tener exactamente. Y hoy nos acompañarán el Colegio San Agustín frente al Colegio Las Albinas y luego también estarán junto a nosotros el Colegio Niño Jesús y el Colegio Nuestra Señora de los Remedios. Les tenemos ya aquí preparados, hechos un manojo de nervios, pero con muchas ganas de pasarlo bien y con muchas ganas de estar. Ahí los ven, qué guapos han salido. Vamos a verlos otra vez, hombre, ahí los vemos, en primer plano, qué guapos han salido todos y ahora vamos a pasar a saludarles. Y lo que vamos a hacer aquí es muy sencillo. Proponemos y recordamos para aquellos que nos acaben de ver por primera vez que la mecánica del concurso es muy sencilla, preguntas y respuestas. Cinco preguntas por cada enfrentamiento entre dos colegios. Preguntas que oscilarán entre conocimiento del medio, lengua o matemáticas, por ser alguna de las asignaturas que habitualmente nos encontramos en todos y cada uno de los colegios y por ser, digamos, las más comunes y que las van a acompañar casi a lo largo y ancho de su periodo escolar. Esas preguntas las hemos valorado con diferentes puntuaciones, bien sean tres puntos o bien dos puntos o uno. Estableceremos lógicamente en cada momento antes de realizar la pregunta cuáles son los puntos que van a acompañar esa respuesta y lo que ellos van a tener que hacer a partir de los 20 segundos de tiempo que tienen es contestar en la medida posible correctamente esas preguntas. Vamos sumando puntos, vamos viendo marcadores y al final veremos quién gana esta especie de Champions League que aquí nos hemos montado en la tele en 8TV Chiclana. Vamos a ir con las presentaciones, vamos a conocer quiénes nos acompañan en primer lugar en esta ocasión. Tenemos al colegio Las Albinas, aquí ella y él, guapísimos, que ya nos acompañan en el plató. Está José María, muy buenas noches, José María. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. ¿Un poquito de nervios? Un poco. ¿Un poco o mucho? Un poco mucho. Bueno, José María, ¿tú estudias o trabajas? Yo estudio. ¿Estudias? Pues yo por toda yo creía que ya estabas trabajando. Todavía no, ¿no? Todavía no trabajo. Está complicado eso de trabajar ahora, ¿no? ¿Tú qué vas a querer ser de mayor? Cuéntame. Yo empresario, economista. Empresario, economista, no lo tiene muy claro. ¿Dinero? Para manejar el dinero, ¿verdad? Yo creo que eres un tío muy inteligente tú. Yo economista. Bueno, perfecto. Y también está con nosotros, ¿te llamas? Mireya. Mireya. Bien. ¿Y tú estudias o trabajas? Estudio. También estudias. ¿Cuánto tiempo llevas estudiando ya? Siete, ocho años. Y todavía no has terminado. Pero hay que ir acabando ya, ¿eh? ¿O todavía te queda mucho? Más o menos. Todavía te queda, ¿no? ¿Tú vas a ir a la universidad o a qué te quieres dedicar cuando seas mayor? Fisioterapeuta. Fisioterapeuta. O sea, que nos vas a dejar la espalda, los hombros y todo. Fenomenal. ¿Tú ya das masajes en casa? No. ¿Todavía no? Pues tiene que empezar a practicar, ¿eh? Que yo creo que va siendo hora. Bueno, tenemos ya a nuestros dos concursantes. Colegio Las Albinas y Colegio San Agustín, que están aquí Joaquín y Tomás. ¿Cómo estáis? Bien. Muy buenas noches. Joaquín, ¿tú a qué te dedicas? Yo estudio. ¿Estudias también? Sí. ¿No has conseguido terminar los estudios todavía? Me queda un poco. ¿Te queda todavía un poquito? ¿Qué quieres ser de mayor? Yo abogado. ¿Abogado? ¿Te gusta esto del derecho? Sí. ¿Sí? ¿Qué pasa, que viene de tradición familiar o te gustan las películas de abogados? Las dos. Las dos cosas, ¿no? Perfecto. O sea, que vas a salir un abogado bien bueno. ¿Y tú Tomás? ¿A qué te vas a... ¿A qué te estás dedicando a día de hoy? ¿También a estudiar? Yo estudio ahí. ¿Y qué tal te tratan en el cole? ¿Bien? Bien. ¿Lo pasas bien? Sí. Bueno, ¿tú qué vas a ser mayor? ¿Has pensado ya algo? Sí, un poco militar. ¿Un poco militar? O sea, no mucho. Tú un poquito, tampoco demasiado. Me gustaría hacer militar. Militar. Militar, de verdad. ¿Tú qué quieres llegar? ¿A general? ¿O soldado nada más? No sé. Lo que salga, ¿no? Sí. Bueno, lo que te deje. Vale. Pues nada, tenemos aquí un militar, un abogado, un fisioterapeuta y un economista, ¿eh? Que quede constancia. Mañana cuando os veáis tranquilamente a ver si es verdad, ¿eh? Que habéis cumplido con vuestra promesa. Bueno, ya tenemos a nuestros cuatro concursantes, Colegio Las Albinas y Colegio San Agustín. Así que ahora lo que queda es concursar. ¿Estáis preparados y preparada? ¿Sí? Sí. Bueno, pues atentos porque va a ir la primera de las preguntas. Ya sabéis que no podéis escribir en la pizarra hasta que yo diga tiempo. A partir de ese momento, el marcador empezará a correr y entre vosotros podéis hablar y apuntar la respuesta correcta. Lo que voy a pedir es que escribáis un poquito grande, más habitual de lo que escribís, porque si no, no se va a ver a cámara, ¿de acuerdo? Bueno. Pues nada, vamos con nuestra primera pregunta, de las que tengo yo aquí preparadas. A ver cuáles me han pasado, porque yo sé que son muy difíciles estas, ¿eh? Nada, son muy fáciles, ya lo veréis. Atención, primera pregunta. Es de cono. ¿Qué tal eso de conocimientos medioeve? Más o menos. A ver si es verdad. ¿Qué nombre reciben los órganos sexuales femeninos de la flor? Repito, ¿qué nombre reciben los órganos sexuales femeninos de la flor? ¿Cuánto sabes? Tiempo. Diez segundos. Bueno, hemos acabado. Te voy a dejar que lo termines, porque estaba ahí en el último instante. Tenemos ya respuestas. Pues, antes de nada, os voy a decir, que no lo he dicho antes. Vamos a comenzar por todo lo alto. Son tres puntos, ¿eh? Los que se van a llevar el colegio, o si los dos habéis acertado, tres para uno y tres para otro, ¿eh? Vamos allá. ¿Qué nombre reciben los órganos sexuales femeninos de la flor? ¿Qué nos ha escrito el colegio de las albinas? Enseñamos la pizarra a cámara y nos lo decís también en voz alta para que lo veamos. A ver. El pistilo. Pistilo. Muy bien. Colegios de Agustín, nos decís y nos enseñáis qué es lo que habéis escrito. Pistilo. Pistilo. Y la respuesta es... Pistilo. Un fuerte aplauso para ello. Muy bien. Fenomenal. Hemos comenzado por todo lo alto, ¿eh? Tanto el colegio San Agustín como el colegio de las albinas lo tenían perfectamente claro. Bueno, hemos empezado bien. Vamos a continuar mejor. Vamos con la segunda de las preguntas. Seguimos con Kono. Atentos. ¿Qué hechos produce como consecuencia del movimiento de traslación de la tierra alrededor del sol? Es decir, ¿qué se produce como consecuencia del movimiento de traslación de la tierra alrededor del sol? Bueno, esta es la pregunta. Que todo. Tenemos que poner el tiempo, ¿eh? Que hemos comprado un marcador que nos ha costado una pasta y lo tenemos que utilizar. Así que vamos con esa respuesta. ¿Cuánto sabes? Tiempo. Diez segundos. Diez segundos. Puntos. Así que atentos, ¿eh? La pregunta era, ¿qué hechos produce como consecuencia del movimiento de traslación de la tierra alrededor del sol? ¿Qué es lo que pasa con los colegios de las albinas? Mostramos y decimos... Las estaciones. Las estaciones. ¿Colegio San Agustín? Un año, 365 días. Un año, 365 días. Bueno, pues la respuesta correcta es... Las estaciones del año. Pues son las estaciones del año. Cierto es que, lógicamente, se va produciendo esos días, los 365 días, pero la respuesta que estábamos buscando exactamente era esa. Las estaciones del año. Por cierto, ahora estamos en una estación fresquita en el otoño, ¿eh? Ya estamos pasando frío. Bueno, vamos a continuar. Siguiente pregunta para aquellos que sean buenos en matemáticas. Vamos allá. Pero es muy sencillita. Ya veréis que no hemos sido muy malos. Pregunta. ¿En qué unidades se mide el volumen de un cuerpo? Tiempo. ¿En qué unidades se mide el volumen de un cuerpo? ¿Cuánto sabes? Tiempo. Diez segundos. Y se acabó el tiempo. Vamos a ver las respuestas. Colegio Las Albinas. ¿En qué unidades se mide el volumen de un cuerpo? Mostramos a cámara y decimos... La masa. ¿Perdón? La masa. La masa. Colegio San Agustín. ¿Esto qué? Centímetros y metros. Centímetros y metros. Pues las unidades que se mide el volumen de un cuerpo son... ¿Y habíamos dicho los puntos? No. ¿No habíamos dicho los puntos? La última vez que vamos a dar tres puntos, ¿eh? Vamos con tres puntos. Las unidades que se mide el volumen de un cuerpo son litros. Mmm... Esto nos hemos quedado sin posibilidad. Pero bueno, no pasa nada. Habéis tenido un comienzo tremendo, ¿eh? A la hora del programa. Bueno, nos quedan dos preguntas más. Vamos con otras dos preguntas. Así que muy pendientes. Seguimos concursando con el Colegio San Agustín. Colegio Las Albinas. Preguntamos ahora... Atentos. Si un manantial está en estado líquido, ¿cómo son su forma y volumen? Atentos a esto, ¿eh? Si un manantial está en estado líquido, ¿cómo son su forma, por un lado, y su volumen? Me tendrías que poner forma y volumen. ¿De acuerdo? Pues nada, vamos en busca de la respuesta. ¿Cuánto sabes? Tiempo. Cinco segundos. Pues hemos acabado. Damos la vuelta a la pizarra. Tomás, damos la vuelta a la pizarra. Tomás, ¿tú estás tenso, estás nervioso? Porque tenemos una fisioterapeuta que te puede dar unos masajes y te puede relajar. Así que no hay ningún problema, ¿vale? Bueno, vamos. Repito a la pregunta. Si un manantial está en estado líquido, ¿cómo es su forma y cómo es su volumen? ¿Cómo es su forma? Respuesta. ¿Cómo es su volumen? Respuesta. Colegio Las Albinas. Pizarra. Mostremos. ¿No ha tenido respuesta? Pues no os vais a llevar puntos dentro de deciroslo, ¿eh? Y tenemos dos puntos, como recordáis. Colegio San Agustín. ¿Qué hemos puesto en la pizarra? No lo veo, no lo veo. Volumen líquido. ¿Os ha faltado tiempo? Bueno, pues ya no tenemos tiempo para más. Así que tenemos que dar la respuesta. Si un manantial está en estado líquido, ¿cómo es su forma y su volumen? Forma variable, porque está líquido, y volumen constante. Y eso es lo que estábamos pidiendo. Bueno, no pasa nada. De momento no vamos muy malamente, ¿eh? Lo que pasa es que nos quedamos sin esos dos puntos. Bueno, última de las preguntas. Atentos. Y si no, la próxima semana recuperamos y ya está, ¿eh? No pasa nada. Queda mucha liga por delante, ¿eh? Queda mucha liga por delante. Estas de lengua. Vamos con el Colegio San Agustín y Colegio Las Albinas. Atentos. En castellano, ¿qué tipo de sustantivos deben escribirse siempre con mayúscula inicial, incluso aunque no sean comienzo de oración? Repito, en castellano, ¿qué tipo de sustantivos deben escribirse siempre con mayúscula inicial, incluso aunque no sean comienzo de oración? ¿Cuánto sabes tiempo? Cinco segundos. Bueno, pues hemos llegado al final. Momento ahora para la respuesta, que en este caso va a estar valorada en dos puntos. Es la última de las que hoy vamos a hacer con vuestra participación. La pregunta era, ¿en qué? En castellano, ¿qué tipo de sustantivos deben escribirse siempre con mayúscula inicial, incluso aunque no sean comienzo de oración? Y para el Colegio Las Albinas es... Nombres propios. Nombres propios. Y para el Colegio San Agustín... Nombres propios. Nombres propios. Pues hemos acabado. ¿Habremos ganado? ¿Estáis convencidos de ello? Pues estar convencidos porque son nombres propios. Claro que sí. Un fuerte aplauso para ellos. Bueno, pues Colegio San Agustín, Colegio Las Albinas, yo tengo hecho mis cuentas. ¿Habéis anotado todos los puntos que tenéis? ¿Los tenéis más o menos así calculados? Cinco, seis. Tú tienes pinta de decir, a mí no se me ha escapado ni un punto, vamos, de todos los que teníamos. ¿Y vosotros? Cinco. Cinco puntos. ¿Vosotros? Ocho. Ocho. Vale, hace ocho. Pues, eh... Si mis cuentas no me fallan, Colegio Las Albinas, tres es ocho. Bien. Y Colegio San Agustín, cinco. Perfecto. Porque habíais acertado el Colegio San Agustín en la primera pregunta y en la última, en la quinta, y en el caso del Colegio Las Albinas, las dos primeras con tres puntos y la última con dos puntos. Pues nada, enhorabuena en este caso, de momento, al Colegio Las Albinas, que en este sentido irá en cabeza y ya iremos ofreciendo la clasificación para saber en qué punto os encontráis cada uno. Muchísimas gracias por haber estado. ¿Os encontráis bien? ¿Habéis estado a gusto? ¿Os lo habéis pasado bien? ¿Ha sido muy complicado? Sí. ¿Volvéis el próximo día? ¿Sí? Pues perfecto. Entonces, podemos seguir con el concurso. Pues nada, muchísimas gracias y yo creo que se merecen un fuerte aplauso. Bueno, y despedimos, como decíamos, a Colegio Las Albinas y Colegios San Agustín y ya tenemos muy preparados y preparadas a nuestros siguientes participantes. Dos colegios que también se suman a nuestro concurso. ¿Cuánto sabes? Y hay que ver cuánto saben ellos y aquí van a demostrarlo semana tras semana en Conocho Basta. Vamos a saludar al colegio Nuestra Señora de los Remedios que lo tenemos por aquí, ¿verdad? Vosotros, a ver, vuestros nombres no lo veo, o sea que me lo vais a tener que decir. ¿Cuál es tu nombre? Rafa. Rafa y... Marta. Marta. Rafa y Marta. Venís por primera vez aquí a la tele. Yo no os había visto por aquí, ¿no? Es la primera vez que venís. Sí. ¿No habéis estado nunca? No. No. ¿Y vais a volver? Sí. Sí, ¿no? Está mal, podíais volver. Rafa, cuéntame, ¿tú qué tal eres en el cole? Bien. ¿Eres un máquina o no? Sí. Sí, ¿no? ¿Buenas notas? Sí. O sea que a ti siempre lo que pides de regalo al final te lo dan. Sí. Sí, lo dice además con la boca chica, ¿no? Bueno, ¿a ti que del cole hay algo en particular que es lo que más te guste? ¿Alguna asignatura o la que menos? Toda. ¿Te gustan todas? Qué maravilla, oye, o sea que estarán encantadas contigo en casa y en el cole, ¿no? Bueno, ¿y tú de mayor? ¿Qué has pensado ya de lo que vas a hacer o no? ¿Algo que tenga que ver con los idiomas? ¿Algo que tenga que ver con los idiomas? O sea que puede ser desde profesor hasta traductor, intérprete, en fin, un poco relacionado con los idiomas. ¿Qué estás dando ahora? ¿Inglés? Sí. ¿Y si te da bien? ¿A nivel de usuario? Sí, muy bien. Muy bien, ¿no? Vale. Marta, ¿tú qué tal? Bien. ¿Te gusta el cole? Sí. Dentro de poco el instituto ya, ¿no? Sí. Y ahí me han dicho gente muy mayor. ¿Tú estás preparada para eso? Sí. Bueno, entonces ¿qué tú tienes también claro lo que vas a ser de mayor? Pues no mucho. ¿No mucho? Pero tú has pensado... Antes nos decían, yo quiero ser un poco militar. ¿Tú quieres un poco qué? No sé. No, no lo sabes. ¿No lo tienes todavía elegido? ¿Hay alguna afición que te guste y a lo mejor te dediques a ello o no? Ni idea. No. Bueno, pues tú tranquila, que todavía tienes tiempo, que te lo puedes pensar, ¿eh? Lo mismo desde aquí, sales presentadora de televisión. A lo mejor, ¿no? Puede ser también. Bueno, ellas vienen por el Colegio Nuestra Señora de los Remedios y por el Colegio Niño Jesús. Tenemos también a otras dos chicas aquí que están con nosotros, que son Elena y... Paula. Paula. Vale. Elena, ¿qué tal? Bien. ¿Tú te ves con fuerza y con ánimo? ¿Sí? Sí. ¿Con ganas? ¿Te lo has estudiado todo? Más o menos. ¿Esto día que has estado estudiando? Sí. ¿Preparándote? Sí. Bueno, ahora me vas a tener que demostrar si es así, ¿no? ¿Tú eres de las que ya sabes lo que vas a ser de mañana o todavía no? Más o menos. ¿Y ese más o menos qué es? ¿Por ejemplo? De... Traductora, profesora de idioma, de inglés o francés. Bueno, perfecto. ¿Y el caso de Paula? ¿Qué tal? Yo quiero estudiar Derecho. ¿Derecho? Sí. Bueno, o sea que de momento hoy ya teníamos dos abogados, un economista, un militar, fisioterapeuta, gente que se lo está pensando, traductores, intérpretes, gente de idioma. Bueno, van a tener absolutamente de todo. Qué maravilla, ¿no? Van a tener un poco de todo. Bueno, pues, colegio Niños Jesús, colegio Nuestra Señora de los Remedios, ¿sabéis lo que nos falta antes de empezar? Que os den un fuerte aplauso para ir entrando en materia, ¿eh? Un fuerte aplauso para ellos porque vamos a comenzar y lo vamos a hacer con tres puntos, ya para empezar con muchas ganas. Preguntas de conocimiento del medio o de lengua o de matemáticas. Así que vamos con la primera. Atentos y atentas. ¿Cuánto dura el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol? Repito, no apunte nadie todavía. ¿Cuánto dura el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol? ¿Cuánto sabes? ¡Tiempo! Diez segundos. Se acabó el tiempo. Pizarras que le damos la vuelta, no nos vayan a copiar. A ver si nos van a copiar el de al lado y al final lo vamos... No, todavía no. Todavía no. Tú tranquila. Yo te digo cuando lo enseñamos. Tiene ganas ya de que la gente sepa que saben, que han estudiado. Vamos a recuperar la pregunta. ¿Cuánto dura el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol? Colegio Nuestra Señora de los Remedios. Vamos a mostrarlo a la cámara y nos lo decís. 365 días. 365 días. Colegio Niño Jesús, nos lo decís y lo mostráis. Pues 365 o 366, depende de si es bisiesto. Esto ya es... Vamos a buscarle... ¿Cuántas horas, minutos y segundos? ¿Lo tenemos ese dato? No, claro. Ah, no sé si le voy a dar por bueno entonces la respuesta. Bueno, todavía no he dicho que sea la correcta. ¿Cuánto dura el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol? Sí, 365 días. Fuerte aplauso para ellos. Estos vienen muy preparados, ¿eh? Nos están diciendo, dependiendo del año, 365 o 366. Nos va a costar. Bueno, vamos allá. Siguiente pregunta. Atentos y atentas. Aquí vais a tener que escribir un poquito más. Pero voy a dar por válida la respuesta en el momento que me lo digáis lo más aproximado. Vamos a jugar con un pequeño margen. La pregunta dice lo siguiente. ¿Qué es un archipiélago? ¿Qué es un archipiélago? Si me tenéis que decir, un archipiélago es un señor que va por la calle. Pues me lo ponéis, un señor que va por la calle. Lo que vosotros entendéis, ¿vale? Aquí es la respuesta quizá un poquito más larga. ¿Qué es un archipiélago? Nosotros vamos a comenzar ya con el tiempo. ¿Cuánto sabes tiempo? Diez segundos. Bueno, finaliza el tiempo. El momento de saber exactamente qué es esto del archipiélago. Vamos con la primera de las respuestas. Colección, nuestra señora de los remedios. Mostramos a cámara y nos lo decís. Un conjunto de isla. Un conjunto de isla. Colección, niño Jesús. Lo mostramos y nos lo decís a cámara. Un conjunto de isla. Un conjunto de islas. La respuesta a todo esto, que por cierto, no sé si lo he dicho antes, pero también seguimos con los tres puntos, como habíamos hecho con los colegios anteriores en las primeras respuestas. Un archipiélago es un conjunto de islas. Un fuerte aplauso. Pero ahora me toca a mí, Paula. Un conjunto de islas cercanas. ¿Eh? Ya para dejarlo exactamente. Pero eso sí, los 365 días son islas cercanas. Eso no cambia. Perfecto. Bueno, pues nada. Vamos a apuntar a nuestro marcador otros tres puntos. Perfecto. Vamos en busca de otra pregunta. Seguimos con conocimiento del medio y a ver qué conocimiento tenéis del medio. ¿Vale? Pregunta que dice lo siguiente. ¿Cómo se llama el proceso por el que viaja el polen desde los estambres hasta el pistilo? Repito. ¿Cómo se llama el proceso por el que viaja el polen desde los estambres hasta el pistilo? ¿Cuánto sabes? Tiempo. Diez segundos. Le sobra hasta tiempo, ¿eh? A los dos colegios le sobra hasta tiempo. Es decir, casi lo podíamos acortar un poquito más. Pero bueno, nosotros 20 segundos hemos establecido. 20 segundos son los que tenemos. ¿Y cómo se llama ese proceso por el que viaja el polen desde los estambres hasta el pistilo? ¿Qué nos dice el Colegio Nuestra Señora de los Remedios? A ver. Polinización. Polinización. ¿Me la has puesto con acento? Sí. Ah, vale. Que no nos falte ningún dato, ¿eh? Y para el Colegio Niño Jesús. A ver. ¿Qué hemos puesto? Polinización. ¿Y con acento también? Qué maravilla. Bueno, vamos a ver si verdaderamente ese proceso por el que viaja el polen desde los estambres hasta el pistilo es ese. Y en este caso nos plantamos ya con tres puntos, perdón, porque esta también igual que la anterior ronda. Ese proceso se llama polinización. Correcto. Pues nada, seguimos sumando. De momento tenemos tablas en el marcador, siguen sumando puntos y por tanto esa clasificación que se establecerá con el resto de colegios pues irá diciendo quién se encuentra en primer lugar, en segundo lugar, etcétera, etcétera. Pero de momento es pronto. Vamos con la siguiente de las preguntas. En este caso con dos puntos. Vamos con lengua. ¿Cómo andamos de lengua? Bien. Bien, ¿no? Está perfecta la lengua. Vale. Atención a la pregunta. ¿Cómo se define el predicado de una oración? Sé que vais a tener que escribir un poquito más. ¿Cómo se define el predicado de una oración? ¿Cuánto sabes? Tiempo. Diez segundos. Finalizó. No podemos escribir más. De todas formas, si la respuesta está en consonancia con lo que está predicado, tampoco pasa nada. Porque hay que entender que tendríais que escribir en esta respuesta un poquito más. Con lo cual no pasa nada. Pero a ver si la habéis escrito bien. ¿Vale? Dos puntos para esta respuesta. ¿Cómo se define el predicado de una oración? Colegio Nuestra Señora de los Remedios. Decirnos y qué habéis puesto. Como artículo. Como artículo. Colegio Niño Jesús. ¿Qué habéis puesto? Lo vemos y nos lo decís. La parte que no incluye el sustantivo. La parte. Que no incluye el sustantivo. Se ha faltado poner lo del sustantivo. Bueno, pues ¿cómo se define el predicado de una oración? Pues es lo que se dice del sujeto. De todas formas, no pasa nada. Lleváis una racha tremenda. Pero bueno, que no vais nada mal. Nada mal. Perfecto. Y atentos porque vamos a ir con la última de las preguntas. La última de las preguntas. Esto como cuando estáis en el cole. Cuando son casi la una de la tarde. Y dices. ¿Qué asignatura sería buena ahora? Matemáticas. Bien. Matemáticas a la una de la tarde. Ya dices. Uy, con lo cansado que llevamos toda la mañana. Pues matemáticas es lo que toca ahora. Matemáticas. Atentos porque esta es muy sencillita. Ya veréis cómo va a compensar un poco más. Dos puntos están en juego. Atentos. ¿En qué unidad se mide la masa de un cuerpo? ¿En qué unidad se mide la masa de un cuerpo? ¿Cuánto sabes? Tiempo. 10 segundos. Pues ha seguido sobrando tiempo. La verdad es que lo tienen muy claro. O escriben muy rápido. Ahora lo veremos exactamente. Colegio Nuestra Señora de los Remedios. ¿En qué unidad se mide la masa de un cuerpo? En gramos. ¿En? Gramos. Gramos. Colegio Niño Jesús. ¿Cuál es la respuesta? Mostramos a cámara. En kilogramos. Kilogramos. Y la respuesta correcta a la unidad que mide la masa de un cuerpo es el kilogramo. Aplauso en este caso también para Relección Niño Jesús. Bueno, pues ha llegado el momento de hacer las cuentas porque esta era la última de las preguntas que habíamos formulado. ¿Habéis anotado mentalmente los puntos que tenéis? Sí. ¿O no lo tenéis muy claro? A ver, yo voy a hacer rápidamente cuentas. ¿Vosotras decís que lo tenéis muy claro? ¿Cuántos puntos tenéis? 11. ¿11? ¿Tantos? Sí. ¿Seguro? Sí. 11. Vale, ahora lo veremos. ¿Y en vuestro caso habéis hecho cuentas? 9, creo. 9 por ahí. A ver, yo, Colegio Nuestra Señora de Remedio, que es el último que me decíais, 9 puntos, correcto. Vosotros habíais acertado las tres primeras preguntas con tres puntos cada una. Y en el Colegio Niño Jesús solo habíais fallado una. La cuarta pregunta que no habíais tenido. Tres y tres, seis y tres, nueve y dos, once. Bien, andáis bien de matemáticas, perfecto. Pues de momento los marcadores quedan así de esa manera. Colegio Niño Jesús, 11 puntos. Colegio Nuestra Señora de los Remedios, 9 puntos. Por nada, enhorabuena a los dos. Muchísimas gracias por estar aquí. Y el próximo día a seguir estudiando en casa, a ver qué es lo que pueda recuperar unos u otros y a colocaros cada vez mejor. Muchísimas gracias y un fuerte aplauso para ellos, por favor. Bueno, seguimos en nuestro concurso Cuántos Apes. Ya tenemos aquí a los otros dos colegios que van a participar hoy en el segundo de los programas. Así que vamos a presentarlos directamente. Así aprovechamos al máximo el tiempo. Tenemos con nosotros sentados ya en esta mesa a los alumnos del Colegio Santipetri. Muy buenas noches a los dos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Tenemos a Rubén y José Antonio. Bueno, Rubén, yo te veo a ti con muchas ganas hoy de ganar. ¿Es así? Sí. ¿Te lo sabes todo? Sí, más o menos. Más o menos. ¿Y tú, José Antonio? Sí, más o menos. ¿Te lo has estudiado todo el temario bien? Sí. ¿Tú sabes que vamos a preguntar cosas ya del instituto y cosas así, no? ¿No te lo crees? Bueno, a ver, ¿eh? No, no, no. Ellos son de sexto de primaria. Lógicamente le vamos a preguntar cosas que han venido estudiando hasta el curso en el que están. No en el curso en el que están, porque ahora como están, lógicamente, estudiando esas materias, y lo tienen demasiado reciente, tampoco queremos complicarle. Básicamente lo que hayan aprendido entre cuarto y quinto de primaria es lo que le vamos a trasladar, como antes habíamos comentado. Rubén, ¿a qué te piensas dedicar cuando seas mayor? Aunque tú ya eres un tío muy mayor. Lo que sé, arquitecto. ¿Arquitecto? ¿Qué te gusta hacer? ¿Pontes? ¿Edificios? ¿Casas? ¿Casas? ¿Edificios? ¿Casas y edificios? Perfecto. Ya tenemos un arquitecto también aquí en el programa. ¿Y tú, José Antonio, que vas a ser de mayor? No lo sé. ¿Todavía no lo tienes decidido? No. ¿Pero hay algo que ya te empieces a pensar que puede ser? No. ¿No? Bueno, bueno. Bueno, tú piénsatelo, ¿eh? Porque cuando te quieres dar cuenta ya tienes que decidirte, ¿vale? Bueno, pues Rubén y José Antonio, Colegio Santipetri, sentados también en esta mesa, están dos chicas muy guapas del colegio Lasalle que nos acompañan, que son Cristina y Verónica. Muy buenas noches a las dos. Hola. ¿Cómo estáis? Yo. ¿Bien? No, buenas noches. Me tienes que decir buenas noches. No me digas buenos días, por Dios. Estas horas ya... ¿Tú has visto la hora que es ya? Estas son buenas noches ya. Hay que decir buenas noches. Bueno, Cristina, ¿tú qué tal? Bien. ¿Tú eres de las que le gusta estudiar en clase o no? ¿O más o menos? Más o menos. ¿Más o menos? Bueno, aquí no lo vas a tener que demostrar. Bueno, pero sí eres buena estudiante. Me han dicho que eres buena estudiante. ¿Para qué vas a prepararte en el día de mañana? ¿Has pensado ya que vas a ser? Cantante o yo qué sé. ¿Cantante? Yo qué sé. ¿Qué música te gusta? Yo toda. ¿Toda? Yo qué sé. Pues te regalaremos algunos discos de heavy metal, alguno de estos que te gusta a ti. ¿También? ¿También? Bueno, así los disfrutas, así los vas conociendo también. Verónica, ¿y tú? Actriz. Actriz. ¿Te fijas en alguien? ¿Tienes alguna actriz? No, por ahora no. No. Pero te vas fijando un poco en todas, ¿no? Sí. Bueno, actriz. O sea, que tenemos una actriz, tenemos una cantante, alguien que se lo está estudiando, se lo está pensando, como es José Antonio, y un futuro arquitecto. Bueno, pues yo creo que podemos ya empezar, ¿eh? Sin más dilación. Eso sí, lo que tanto Rubén como José Antonio, Cristina y Verónica se merecen y necesitan ahora es un fuerte aplauso, por favor. Venga. Pues un fuerte aplauso, un fuerte aplauso porque vamos a comenzar ya las preguntas y las respuestas. Ya saben que disponen de 20 segundos. Formulamos la pregunta, hacemos aquello de cuánto sabes tiempo, corre el cronómetro y después de los 20 segundos lo que hacemos es comprobar en sus pizarras la anotación que hayan hecho a la pregunta que nosotros hemos formulado. Vamos con la primera pregunta. Esta es pregunta de conocimiento del medio. Abrir bien las orejas, que vamos allá. ¿Cómo se llama la capa de gases, sobre todo oxígeno y nitrógeno, que recubre la superficie terrestre? No ponemos todavía nada. Repito, ¿cómo se llama? La capa de gases, sobre todo oxígeno y nitrógeno, que recubre la superficie terrestre. ¿Cuánto sabes tiempo? Bueno, pues hemos terminado el tiempo, los 20 segundos. Vamos a buscar la respuesta. En la capa de gases, sobre todo oxígeno y nitrógeno, que recubre la superficie terrestre, por tres puntos. Que no lo había dicho. Esta pregunta lleva tres puntos. Decirnos. ¿Cómo se llama? Atmósfera. No lo veo. Atmósfera. ¿Colegio Vasalle? Capa de ozono. Lo tenéis que decir vosotras también. Capa de ozono. Capa de ozono. Con una me vale. No hace falta que hagamos un coro ni nada. Con una es suficiente. ¿Vale? Con una es suficiente. Bueno, pues la respuesta correcta a cómo se llama esa capa de gases es atmósfera. Fuerte aplauso en este caso, Colegio Santipetri. Primeros tres puntos que suben al marcador, en este caso del Colegio Santipetri. Vamos en busca de otra pregunta. La siguiente. Atención, porque esta es de matemáticas. Habréis visto, porque vamos a hacer operaciones que tenemos al lado, bolígrafo, papel, para que podáis hacer ahí la anotación y ponerme solamente el resultado en la pizarra. ¿De acuerdo? Solamente el resultado. Es una cuenta muy fácil. A ver, me tendréis que decir cuántos son 404, esto ya lo podéis apuntar, menos 227. 404 menos 227. ¿Cuánto sabes? Tiempo. Pues finalizado el tiempo, es el momento de saber si han hecho bien la cuenta tanto el Colegio Santipetri como el Colegio Lasalle. Y vamos a descubrir esas pizarras. Colegio Santipetri, ¿cuánto es, o cuál es la resta, el resultado final de 404 menos 227? 177. 177. ¿Colegio Lasalle? 177. ¿Os ha gustado lo del dúo, eh? ¿Os ha gustado? Bueno, oye, si os apetece hacer un dúo, pues lo hacemos. Cantante y actriz, cada uno que lo pueda hacer. Bueno, yo creo que era una preguntita de matemáticas fácil, ¿no? No creo que fuera muy complicada. Esto es más que nada para que vayáis también sumando puntos y vayáis viendo que tampoco aquí nos comemos a nadie. Esto es muy sencillito. Seguimos con el Colegio Santipetri, Colegio Lasalle. Siguiente pregunta. El enunciado de la pregunta es un poco largo, yo os lo voy a repetir, pero es muy sencillo. Ya veréis cómo lo vais a eliminar rápidamente. Cultura, sol, playa, natural, son denominaciones que se aplican a uno de los sectores terciarios más importantes en la actualidad. ¿Cuál es? Está el sector primario, el sector secundario, el sector terciario. Y engloba al sol, la playa, cultura... Bueno, pues esas denominaciones se aplican a este sector, uno de los más importantes. Por cierto, aquí en Chiclana vivimos de él en gran medida. ¿Cuál es? ¿Cuánto sabes? Tiempo. Pues hemos llegado al final. Es el momento de saber cuál es la respuesta que estamos buscando, cuál es ese sector que tiene que ver con el sol, con la playa, con la cultura, con eso que nos gusta pasar el tiempo libre, básicamente. Pregunta con tres puntos. Colegio Santipetri. Turismo. Turismo. Colegio Lasalle. Sector primario. Sector primario. Pues la respuesta correcta y al sector al que estamos hablando, porque decíamos sector terciario, es el turismo. Correcta la respuesta para el Colegio Santipetri. Bueno, pues vamos en busca de una pregunta ahora de lengua. Atentos, porque esta es muy sencillita y queremos sobre todo que anotéis puntos, anotéis en el marcador dos puntos para esta pregunta. ¿Cómo se llaman las palabras formadas por una única sílaba? ¿Cómo se llaman las palabras formadas por una única sílaba? ¿Cuánto sabes? ¡Tiempo! Diez segundos. Pues es el momento de dejar ya las pizarras y los rotuladores para conocer la respuesta. Colegio Santipetri. Decirnos cómo se llaman las palabras formadas por una única sílaba. Monosílabas. Monosílaba. Os apuntáis también al dúo, ¿no? Bien, me gusta. Colegio Lasalle. Monosílaba. Monosílaba. Y la respuesta correcta es dos puntos. Monosílaba. Perfecto. Muy bien. Bueno, y vamos con la última cuestión, ¿eh? Atentos, porque aquí es el momento y luego enseguida al final recordaremos marcadores. ¿Lleváis la cuenta de los puntos que tenéis unos y otros? ¿No? Yo os la voy a recordar ahora dentro de un momento. Vamos con la última pregunta y luego recapitulamos. Atentos a la siguiente pregunta. ¿Cómo se llaman las dos rectas que se cortan en un punto? ¿Cómo se llaman las dos rectas que se cortan en un punto? ¿Cuánto sabes? ¡Tiempo! Diez segundos. Finalizó el tiempo y es el momento de saber cuál es la respuesta a lo que demandábamos. ¿Cómo se llaman las dos rectas que se cortan en un punto? ¿Colegios Antepetri? Secantes. Secantes. ¿Colegios Lasalle? Secantes. Secantes. Y la respuesta correcta a esta pregunta con dos puntos es Secantes. ¡Enhorabuena! Muy bien. Muy bien. Bueno, pues primer enfrentamiento entre el Colegio Antepetri y el Colegio Lasalle. Rubén, José Antonio, Cristina y Verónica. Los marcadores quedan de la siguiente forma. La primera pregunta, con tres puntos, si la había acertado el Colegio Antepetri, suma tres. La segunda, si acertasteis los dos, tres y tres. La tercera, si la acertó el Colegio Antepetri, no la acertó en este caso la Lasalle. La cuarta pregunta que formulábamos, quedasteis también los dos con los mismos puntos, dos y dos, y la última también dos y dos. Así que yo creo que la cuenta es sencillita. Antepetri, en este preciso instante, tiene tres y dos cinco y dos siete puntos, y en el Colegio Lasalle, creo que lo he dicho bien, siete puntos, y tres y tres seis y tres nueve, diez, once, doce. Pues nada, que el Colegio Antepetri de momento ha ganado el encuentro, pero tranquilás, porque lo he dicho ya en más de una ocasión, hay muchos más encuentros, hay muchos más enfrentamientos con el resto de colegios y aquí se puede recuperar posiciones muy fácilmente. Pues nada, así quedan las cosas, hoy en nuestro programa, el próximo día continuaremos en este espacio, ¿cuánto sabes? aquí en 8TV Chiclana y dentro del programa Con 8 Basta. Fuerte aplauso para ellos y todos y cada uno. Y lo he dicho, nos vamos, que pase una feliz noche. Hasta luego. ¡Gracias!